bienvenidas a este nuevo vídeo como podrán darse cuenta que yo ya tengo la base en la que voy a estar trabajando un reno en tercera dimensión voy a estar utilizando este color café claro casi todos los acrílicos que yo utilizo son hechos por mí es por eso que yo no les doy las marcas de estos una vez que ya formé la cabecita de este en forma de gota voy a estar haciendo lo que son las patas delanteras y voy a tomar una perla un poquito más pequeña para formar la pancita de este sin tratar de que se me pase el acrílico a las patas ya que no quiero que se vea todo corrido quiero que tengan la división de las patas a la panza con este acrílico que es un poquito café más oscuro voy a estar realizando las pezuñas de mi reno y con este texturizador que también yo realicé voy a estar haciendo la división de cada pezuña de cada pezuña voy a pasar a formar las pezuñas de las patas traseras tomo una perla del acrílico con el que estoy trabajando dejo que se autonivele un poco y aplasto esta perlita y hago el mismo proceso con el texturizador para formar bien esta pezuña y hago el mismo proceso con el que estoy trabajando en la parte de este de este café oscuro para formar la manchita que voy a ponerle en su pancita pues prácticamente esmaltándolo y una vez que me gusta como quedó pues paso a formar los cuernitos voy a procurar que me queden similares agarrando producto poco a poco y y y y y y una vez que finalice la parte de los cuernitos voy a tomar una perla mediana para ponerla en forma de su nariz, solo la coloco dejo que su auto nivele y que se seque por sí sola, paso a agarrar el acrílico color café más claro para formar sus dos orejitas y con un poco de acrílico negro voy a formar sus dos ojitos, estoy agarrando micro perlitas para hacerle los ojitos ahora para darle un poco de más vista a mi reno voy a ponerle un moñito de acrílico color dorado es una mezcla que de igual manera yo realicé formo una perla y con el pincel empiezo a aplastar por en medio para que se abra esta perlita y nos quede esta forma también me puedo ayudar con mi texturizador como lo están viendo en la imagen para formar bien las pestañitas de mi moño coloco una perlita más pequeña en el centro, le doy un poquito de forma agarro un poco de más producto para hacer los lazos de este moño ya son del largo que ustedes lo quieran hacer coloco gel finalizador contorneando la tercera dimensión meto a curar en lámpara por 30 segundos limpio la capa de inhibición con un poquito de alcohol y una gasa y este es el resultado final espero que este video haya sido de utilidad para ustedes y que el contenido de este sea de su agrado muchas gracias por ver gracias por ver